Y ahora vamos, estamos asistiendo ya al cuarto día de carrera en la Vuelta a Suiza, recordamos, tercera etapa, una etapa de media montaña, en la que había algún que otro puerto de primera categoría y al que observamos en estos momentos escapado, es al corredor italiano del Scrinio, Cristian Gasperoni, creo que es ese el dorsal fiel. 148, 44 kilómetros de promedio en esta jornada, 199 kilómetros entre Bien y Busiñi y ahí tenemos como a continuación llega el pelotón a 39 segundos. Primera victoria por tanto, y ahí tenemos al líder de la Vuelta a Suiza todavía en esta jornada, Amin Maier, pero la victoria como decía correspondió al corredor italiano del equipo Scrinio. Escriño, Cristian Gasperoni, un corredor de 25 años que corre este año por primera vez en el campo.